Y diagnosticaron adenomiosis, gastritis, estaban buscando la razón porque yo tenía tanto dolor en el cuerpo, sin embargo me hicieron exámenes en ata de lupus, y iban a ver si yo también tenía finbromania, me salió mi hígado graso, yo iba a trabajar, y yo llegaba en mueble, y no me paraba de ahí hasta 2 de la mañana, no porque yo no quería, sino porque yo no podía, tenía un sabor mental, y todo lo que volvía me daba en la ósea, yo no podía oler nada, bebía agua, me daba más náusea, entonces tenía temor de comer porque el síntoma se me aumentaba, y quería vomitar, entonces yo me bebía el vales, y le puedo decir que la primera vez que yo pude disfrutar una comida, entonces el siguiente día, en la mañana yo me bebí el té, y me dio, me aumentó la náusea, pero yo dije no, yo tengo que seguir, porque si un sobrecito me hizo esa diferencia, cuánto más me va a hacer si yo continúo el ritmo, y a los 3 días, ya yo no sentía nada, tengo menos de un mes que lo estoy consumiendo, y yo no tengo dolor de cuerpo, ya por lo menos puedo oler perfume, que yo no podía oler perfume tampoco, yo fui a la escuela y me puse a jugar con mis hijos, y mis hijos me dijeron, wow mami, si tú no hubieras comenzado eso, tú no pudieras estar jugando conmigo, y mi mamá me llamó por cámara, y él se entró en la cámara y dijo, no veo algo diferente, y mami dijo, ¿qué? ella está fregando, hasta a mí me ha convenido los productos.